¡Ella tampoco está aquí! ¡Es un hermoso cumpleaños! ¡Sí! ¿Oh? ¿Dónde está Mía? ¡No lo sé! ¡Y ya no desayunó! ¡Arten! ¡Mira! ¡La puerta está abierta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Stacy! ¡Hay una piscina aquí! ¡Lo sé! ¡Es muy peligroso! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! ¡Arten! ¡Arten! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hay algo flotando! ¡Debes ir a buscar la red! ¡Sí! ¡Es una pelota! ¡Un cocodrilo de juguete! ¡Es la muñeca favorita de Mía! ¿Dónde está Mía? ¡Es su chaqueta salvavidas! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está Mía? ¡Hay alguien en la casa de juegos! ¡Ah! ¡No hay nadie aquí! ¿Dónde puede estar? ¿Podría estar afuera? ¡Arten! ¡Arten! ¡Vamos a buscar afuera! ¡Vamos a buscar! ¡No, Arten! ¡Ella no iría afuera! ¡Sabe que es muy peligroso! ¡Stacy, mira! ¡Hay alguien en el auto! ¡No! ¡Vamos a chequear! ¡Ella tampoco está aquí! ¡Ajá! ¡Ella debe estar en la casa! ¡Vamos a chequear! ¡Vamos! ¡Tampoco está aquí! ¿Quizás en el armario? ¡No hay nadie aquí! ¡No está Mía! ¡Creo que sé dónde está! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Los dulces están! ¡Pero Mía no está aquí! ¡Mmm! ¡Tal vez ella está en su sala de juegos! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Uy! ¡Llamemos a la policía! ¡No llames a nadie! ¡Pudimos hacerlo! ¡Vamos! ¡Estoy lista! ¡Uy! 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 ¡Se está moviendo! ¿Qué es eso? ¡Uy! 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 ¡Jajaja! ¡Hola! ¡aji! ¡Ay! ¡Son sólo los globos! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Jajaja! El juguete es muy pequeño para mí. No encontrarás a Mía. ¡No hay Wi-Fi! ¡Te ve! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡La electricidad se apagó! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Juguemos al escondite! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Artem, nos escondemos primero! ¡Mía, vamos! ¡No es justo! ¡Ella es muy grande! ¡Oh! ¡Allá voy! ¡Gastia! ¡Mía! ¡Picaboo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No hay nadie aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién hace ese ruido? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mía, te encontré! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde está Nastia? ¡Sí! ¡Te encontré! ¡Ahora me escondo! ¡Otra vez! ¡Mía, escondámonos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ahí voy! ¡Artem! ¡Mía! ¡¿Dónde están?! ¡Ajá! ¡No hay nadie aquí! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos a regar la planta! ¡Uy! ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Quién quiere algo de agua? ¡Ups! ¡Uy! ¡Ups! ¡Me encontraste! ¡Sí! ¡Nunca encontrarás a Mía! ¡Ya veremos! ¡Ay! ¡Mía, mía! ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Encontré este juguete! ¡Santa! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ok! ¡Escóndanse! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Wow! ¡Shh! ¡Los juguetes aquí! ¡Nastia y Mía también lo están! ¡Estoy seguro! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! Sí, no están aquí, pero estaba tan seguro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puedo levantarme! ¡Ay, ay, ay! ¡Ortiem, ayúdame! ¡Uy, Nastia! ¡Me atasqué! ¡Nastia, te ayudaré! El juguete es muy pequeño para mí ¡No encontrarás a Mía! ¡El juguete de Mía! ¿Quién lava aquí? ¡Ah, Mía! ¡Mi turno! ¡Oh, es para Mía! ¡Mía, apúntelo! ¡Oh, es para Mía! ¿Quién está aquí? ¿Qué sucede? ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Mía, solo tienes cabeza! ¡El oso está volando! ¡Sí! ¡Somos buenos escondiéndonos! ¡Se esconden muy bien! ¡Artem, escóndete y nosotras te buscaremos juntas! ¿Dónde me escondo? ¡Creo que conozco un lugar! ¡Artem! ¡Ahí vamos! ¡No está Artem! ¡Artem! ¡Artem! ¡Artem tampoco está aquí! ¡Mmm! ¡Él no está en las cortinas! ¡No hay más lugares en la casa para esconderse! ¡Mía! ¿Escuchaste eso? ¡Es raro! ¡Vamos a ver! ¿Ah? ¡Ajá! ¡Artem está ahí! ¡Ah! ¡Artem! ¡No hay salida! ¡Solo pepinillos! ¡Oh! ¡Chicos! ¡No se escondan en almacenes! ¡Vamos a dibujar algo! ¡Artem! 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 ¡No! 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 ¡Enough cartoons! ¡Pause! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Pause! ¡No! ¡Pause! ¡Stop! ¡Stop! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Honey bread! ¡Suscríbete! ¡I'll go get some water! ¡Oh, Mia, Mia! ¡Masa! ¡Oh, no! ¡Mia! ¡No, Pau! ¡No, Pau! ¡Please! ¡No! ¡No Pau! ¡No! ¡No! ¡No Pau! 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 ¡Oh! ¡No Pau! ¡No Pau! ¡No Pau! ¡No Pau! ¡No Pau! ¡Gracias, Stacy! ¡Tú te vas tan interesante para este desafío! ¡Ah, sí! ¡Gracias!